Me llaman calle pisando baldosa La revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle y me subo a tu coche Me llaman calle de malegria, calle dolida Calle cansada de tanto amar Hoy calle abajo, hoy calle arriba No me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo Yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte Un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno Para toda la vida y sin pagar Mi corazón no es de alquilar Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman calle la sin futuro Me llaman calle la sin salida Me llaman calle, calle más calle La que mujeres de la vida Suben pa' abajo, bajan pa' arriba Me llaman maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman calle, calle más calle, calle más calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!